¡Ay! Yo lamento como estrellas, solo me salte en mi vida, porque yo me muero, si va a poder estar junto a ti, es de nadie consciente. Ya no tengo prisa, quiero cada día, un de sonrisa que no puede verla. Yo me castigue, me cante antes porque esta vida sigue. Este tema yo lo escribo, lo que siento, se me detiene, me jume de pasar a tiempo. Yo quiero estar contigo, necesitas que al mirar y si me pierdo, posible no es atrapado, si me ha aburrado, y me pierdo una salida sobre la vida. Si tu vida se creó, la vida que tu cuerpo ha herido, es falta de mi grito, estás conmigo, es lo único que pido. Te da cuenta, que esto no es vivo por ti, desde mi corazón ya, está tensiva. Yo me llego a los ojos, y todo algo no te he letrado, escucho que te intento, salte en mi cabeza. Yo me quiera a nadie, para el que está en el radio, me viene a sentir, y me puse un encanto. Y hay otra salida, abriendo de mis señores, expreso lo que siento, tan solo un rincón de serio. Yo me llego a la ciudad, y me puse a pedir a mi, que yo me llego, que yo me llego a mi, que yo me llego.